Pronto la vida te apaga Todo es pura vanidad Siento que este mundo acaba Y que en esta vida no está la verdad Llanto el que vierte mi alma Pena de mi corazón Llora corazón, ay llora Porque en esta vida todo es ilusión Cuando mañana salga el sol Mi corazón será feliz Porque a la vera de mi Dios Conoceré lo que es vivir Cuando mañana salga el sol Por la frontera del amor Entregaré mi alma a Dios Cuando mañana salga el sol Cuando mañana salga el sol Cuando mañana salga el sol Mi corazón será feliz No seré muy feliz Porque a la vera de mi Dios Porque a la vera de mi Dios A la vera de Dios Conoceré lo que es vivir Conoceré lo que es vivir Sabré lo que es vivir Cuando mañana salga el sol Cuando salga el sol Por la frontera del amor 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 Entregaré mi alma a Dios Entregaré mi alma a Dios Cuando mañana salga el sol Cuando salga el sol